RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. Aprendido señor. Los sábados pero no todos. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué sabe de Washington? ¿Hay alguna novedad? De Washington. Ah, de Washington. Estaba muy lejos, hombre. Bastante lejos. Estaba tan lejos como esta posibilidad que se ha presentado nuevamente, o como lo que está rondando nuevamente. Sí, señor, hemos hecho un intento de hablar con el doctor Murillo. No ha sido posible para que nos confirme o desmienta la información, que se estaba comentando esta mañana de una decisión ya de la Corte Interamericana en torno a su casa. Mire, Jairo, déjeme decirle que de otro lado veré la información del doctor Murillo. Vea, Codechocó realizará plantón en rechazo a los actos que atentan contra el medio ambiente. Hoy a las 10 de la mañana, en la instalación de Codechocó, sí, en rechazo a los actos terroristas en contra del medio ambiente. Esto es lo que está sucediendo en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde 171.281 habitantes de esta población nariñense han sido afectados. Todas las corporaciones, las 33 corporaciones, van a estar liderando en cada uno de los departamentos, van a estar metidos en este plantón que inicia a las 10 de la mañana en cada una de las instalaciones, en rechazo, pues, a lo perjudicial del medio ambiente, donde hoy una población como Tumaco le tienen que llevar el agua porque, pues, los ríos fueron afectados por la voladura de una tubería de petróleo. Sí, el oloducto lo volaron, llegó a los ríos, llegó al mar, a la bahía, en Tumaco, así es que la afectación, el daño ambiental es tremendo, inmenso para esta población del departamento de Nariño. ¿Tumaco, a qué hora está previsto el plantón? 10 de la mañana. 10 de la mañana, 8.30, está el de Dispac y el de los... El de Dispac está para las 9. Del servicio de energía. Sí, señor. Mire, también, si me permite, hoy la gente de... A partir de las 2 y 45, o 2.30 de la tarde, va la gente de Acor con el taller de... ¿Dónde va a ser el taller, Rafa? El taller va a ser en el auditorio de la Policía Nacional. Vienen algunas personas de la Ciudad de Bogotá, algunos miembros de Acor, van a estar aquí en la Ciudad de Quibdó, pues, también va a estar Fabio Ramírez, que es el encargado de... El director de los Juegos. ...de Juegos Nacionales, también, pero va a estar el día de mañana. Capacitando a los periodistas del Departamento del Chocó, esta es una iniciativa de Acor Nacional y de Coldeportes Nacional, pues, en la idea de que se puedan realizar los Juegos Nacionales acá en el Departamento del Chocó y en el Departamento del Tolima. Tengo entendido que esta es una capacitación que se da cada que hay Juegos Nacionales a los periodistas, ¿no? Sí, sobre todo, sí, claro, sobre todo a los periodistas de las regiones. Recuerde usted que los capitalinos y la gente que vive en las grandes ciudades periodistas tienen mucho más actividad, porque hay actividad deportiva, nosotros, pues, poco en poco, entonces, Acor ha querido prestarle este servicio o darle esta capacitación a los periodistas de aquí del Departamento del Chocó, que pertenecemos a la agremiación como tal. Muy bien, vamos a ver si antes de terminar esta emisión podemos mostrar ya oficialmente las acturas que se dieron ayer en materia de Falco a los dineros de la salud del Chocó. Ustedes han venido informando permanentemente cuando se dan las capturas y hemos mostrado a los afectados con las capturas, o sea, que esta vez no va a ser la excepción tampoco. Jairo, estamos tratando también de verificar, hombre, nos habían anunciado hace algunos días la visita del vicefiscal. Ah, ¿está para esta semana, es? Estaba para hoy miércoles, estamos tratando de verificar si realmente llega hoy o la cancelan o es mañana o es el viernes. Usted recuerda que inicialmente el que estaba previsto venir era directamente el fiscal. El fiscal, sí señor. Ahora se ha variado el tema y hace de presencia ese el vicefiscal general, ya no sé si el doctor Perdomo, que es el vicefiscal general. Entre otras cosas, vi una información que daba cuenta que entre los temas que iba a tocar el vicefiscal estaba el tema deportivo, el tema de los... no sé si es que hay algún problema en materia deportiva, algún tema de corrupción, pero están anunciando que uno de los temas que abordaría el vicefiscal sería... Es una de las investigaciones que viene, creo que hace rato Jairo viene, inclusive la misma procuraduría, cuando estaba el doctor Jair Torres, venía tocando en esta investigación. ¿Cuál investigación? Sobre el tema del deporte, el manejo de los recursos que ha tenido aquí en el departamento de Chocó para el deporte, donde hoy, pues usted recuerde que hay mucha queja de dirigentes deportivos y de los mismos deportistas a los cuales se les ha tocado irse del departamento, porque el recurso no se los han puesto a su servicio para su preparación y todo eso, sino que lo han puesto para otras cosas. Pero mire usted la suerte de este pueblo, ahora que se están dando huevos nacionales, se viene el tema de investigación, o sea, o sea, que no nos... Vivieron haberlo hecho hace muchos años. No nos extrañemos que nos cogió otro escándalo por ahí. No, pues, no tiene nada raro Jairo, el mal extravidente, y no nos podemos extrañar. Hemos manejado mal esos recursos, entonces eso no podemos extrañar. Antes las autoridades, creería yo... No me extraña, no me extraña, no me extraña, no me extraña, no me extraña... Sí, justamente, en esta época. Cuando están, el Chocó están... Lo extraño es lo programado, ¿no? Lo programado. A eso me refiero, yo no. Sí. Si alguien la cometió, si alguien se llevó lo que no era suyo, ya tú de la justicia, no faltaba. No, sí, eso no es un problema. Pero lo que sí debieron haberlo hecho hace mucho rato. Eso sí debieron, eso es el tema del deporte, debieron haberlo hecho hace mucho, pero mucho rato. A ver qué se han hecho esas platas que tienen que ver con el deporte en el departamento del Chocó, algo que no hemos podido solucionar todavía. Muy bien, tenemos las imágenes ya, ¿no? Un minuto, ya tendremos entonces las imágenes de los capturados en el día de ayer por estas investigaciones de la salud, que entre otras cosas van a continuar. Lo que se ha anunciado es que vienen más capturas. Vienen más capturas, sí, señor, eso es lo que se ha dicho. El tema como que le dejaron cheto unos días y lo han retomado con estas dos de ayer y ya se anuncia que vendrían más, que vendrían más. Hay mucha gente preocupada por este tema, ¿no? Sí, el que la cometió debe estar preocupado, el que no la cometió, pues no debería preocuparse. De otro lado, déjenme contarle, antes de que muera este tema, todavía no se habla nada de reinado, Jairo, aquí en el Chocó, ¿no? No, el tema de reinado parece que esta vez como que... Creo que pareciera que no fueron a participar. Sí, porque no se toca en el tema del reinado acá en el Chocó, no se ve... Sí, porque mire, se fueron los puentes de junio y no hubo... Normalmente a esta fecha ya aquí se había elegido representante del Chocó al reinado de Cartagena. No se ha dicho absolutamente nada, no se dice nada. No se ha dicho nada para representar al departamento del Chocó. Ni siquiera un comunicado que diga, hombre, lo aplazamos o es por decreto, no se dice absolutamente nada, ni por parte de la primera dama, ni por parte de la Secretaría de Cultura. Sí, todo está muy quieto. Muy callado, mucha prudencia al parecer de la gente, prudencia que entre otras cosas podría perjudicar porque estamos desperdiciando una etapa importante de la preparación de la Reina. Claro. Ustedes recuerdan que hace poco nos sacaron una por inhabilidad, ¿no? Sí, porque ya se había presentado por esta inhabilidad. Ya había como participado. ¿En Neiva? En Neiva, sí, ya había participado y quería hacerse reelegir la participación. La sacaron. Ahí va a ver en qué termina esta historia del reinado nacional de la belleza en Cartagena de Indias para el tema de la candidata de Chocó. Aunque había un compromiso, ustedes recuerdan. Había un compromiso. Por eso le digo, Jairo, había un compromiso, pero a estas alturas no se conoce absolutamente nada oficial de parte de la gobernación, ni de la oficina de cultura. Ahora, si había un compromiso, debieron haberla presentado, ese compromiso, debieron haberla presentado. Por eso le digo, ¿no? En tres fuentes que tuvo Julio. ¿Quién sabe con qué nos irán a salir? Ahora viene el tema político, Paca Reinao. Sí, porque ya se viene la fiesta política acá en el Chocó, ya se viene la actividad política, y actividad política la gente no está metida en reinao, la gente está pendiente de que gane su candidato, a ver si puede volver a algún puesto, el que no tiene puesto, y el que tiene puesto, esperando que gane el candidato que sigue, para ver si sigue en el puesto. Y del tema político y todas sus garandelas, ¿oyó? Porque seguramente van a venir muchos escándalos también, con lo que viene de salud, que viene ahí agarrado también con el tema político. Sí, señor, desafortunadamente, sí, desafortunadamente así es. Ayer semana ha publicado detalles de lo que fue, ahí están los capturados, ¿no? Mira usted uno de los capturados. ¿Qué dice la información oficial sobre este particular, Rafa? Mire, capturados doctores intelectuales de Millonario de Falco a la salud del Departamento del Chocó por el delito de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. Eustaquio Olave Urrutia, Carlos Olave Mena. El día 30 de junio de 2015, servidores adscritos a la Subdirección Sesional de Policía Judicial CTI en el cumplimiento a las órdenes de captura número 035 y 036 de la fecha de junio 30 de 2015, solicitada por la Fiscalía 103 Especializada de Quibdó, en apoyo a la Fiscalía Cuarta Sesional de la Administración Pública de Quibdó, y emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Quibdó, capturaron a Eustaquio Olave Urrutia, que se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Salud del Departamento del Chocó para la época del 8 de enero al 30 de agosto de 2014. Además, se desempeñó como director del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y secretario de Salud Municipal de Quibdó. Y Carlos Olave Mena, sobrino del anterior y hombre de su confianza, por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad material en documento público, como presuntos autores intelectuales del desfalco a la salud del Departamento del Chocó, por el monto de superar los 4.000 millones de pesos, hecho que datan del 7 de mayo del 2014, cuando el grupo de investigaciones priorizadas del CTI, Chocó inició la investigación contra 7 droguerías, Jocelyn, El Mello, Drogas Bajirá, María Auxiliadora, Santa Cruz, La Vente y Disfar, e IPDC de la ciudad por el cobro irregular, entre todas de 4.000 millones de pesos. A la Secretaría de Salud Departamental de Chocó, por concepto de supuesto suministro de medicamentos no pos y de alto costo a la población pobre, no asegurada del Departamento del Chocó, la más vulnerable. Ahí está pues la información sobre esto. ¿Usted dijo Disfar o lo entendí mal? No, no, no. Disfar, Disfar, Disfar. ¿Puedo decir Disfar metida en drogas también o puede ser? No, no, Disfar. Disfar tiene que estar metida en el problema de los cortes de energía y que no le cumple a los chocuanos. A las 8 de la mañana, 33 minutos, nos vamos señores. No se olviden que ya muy pronto será el plantón aquí en Disfar, protestando por los altos costos de la energía y el mal servicio que en las últimas semanas nos ha ofrecido la empresa Disfar. A las 9 de la mañana, plantón también en Código de Chocó por el tema ambiental y los ataques que se han producido en Tumaco. Esas informaciones las tendremos todas en el día de mañana de qué acontece en estos dos plantones. A todos, muchas gracias muy amables por dispensarnos atención. En esta hora, 33 minutos de informaciones en RTV Noticias. 1 y 5 de la tarde en repetición en Lismina a través de TV San Juan. 1 de la tarde y 8 de la noche en Quindó a través de RTV Noticias. Mañana en punto de las 7, más informaciones. Buen día para todos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. En champas por atrapos vienen subiendo, los negros pescadores para descuento. Al viento a morder la búa a bajar hundiendo, grandesիmos copones hechos en red. La negra en la patilla va dirigiendo, la champa por donde oye roncar el ruido. El negro ardido y serio va sosteniendo, la vara contra el borde junto a su ruido. Ron, ron con el canalete, roque 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 el dentón Mientras el sol se oculta en el occidente, los negros van pescando con su popón Mientras el sol se oculta en el occidente, los negros van pescando con su popón Mientras el sol se oculta en el occidente, los negros van pescando con su popón